Oye, bueno chavales, vamos a continuar con este juego A ver que tal, a ver, party Ah, claro Claro Ahí me puedo cambiar, espera Nooo Tiene que ser Yuri obligatoriamente En serio No, no puede ser No que te embobas con las tetas, va Es que, pone ahí Pone ahí una bandera En plan, como que se puede seleccionar a otro personaje Yo quería poner a otro como En Tales of Symphonia, hostia Tío No me toques los cojones, va ¿En serio? Tengo que investigar sobre eso Que quiero tener a una papa todo el rato ahí, eh No te lo crees, eh No el puto subnormal, hombre En el puto Tales of Symphonia se puede seleccionar a cualquier personaje Y ahora me vienes tocándome los huevos Pero si no he hecho nada Me cago en la hostia ¿Qué quieres? Vale, creo que ya sé dónde ir Chupame la polla Hombre, hombre Esto hace falta, eh Vale Ahora aquí, cabrones Venga Oh, eh Luchar Venga Toma, en la cara Me tienes hasta la polla Que casualmente lo hicimos de puta madre En el capítulo anterior O sea, elegimos siempre Las opciones correctas Todo el puto rato Los putos caminos Habrá que ver en este ¿Qué tal? Yuri, ¿dónde estás? Tengo una invitación al castillo Y la he tenido ¡¿Dónde de todos ellos?! Mi nubia Es Carl Me la suda 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 Completamente Bueno Sin un cobre No ¿Hay suficiente agua Para el tiempo Sí, pero no No durará Y las noches No van a ayudar Creo que voy a volver ¿Qué? No te preocupes No te preocupes Voy a volver Antes de... Huh, es una buena oportunidad Para ti No necesito Lo que quiero decir Es que podemos Comenzar Incluso Flynn Dijo Me la suda ¿Cuánto tiempo Te has ido Flynn tiene que aprender En mi propio negocio ¿Qué quiere, vieja, Les? ¿Eh? ¿Por qué le llevan la mano? ¿Por qué es pollo? ¿No ves? ¿Por qué quiero cambiar De personaje? ¿Por qué estás gilipollas? Sí ¿Te cae mal? Un poco Hombre Mira El librito Un librote A ver No, que le follen Hombre Hombre Ni que la poli fuera tonta Pues vale Pues vale Pues vale Si es que me suda la polla Estoy en gallumbos Uri Uri Loll ¿Te has dado Es que me dan Dos cabezas Así que me dan Los pesados estos Y solo No te pierdas Y no te pierdas El boleto Y te pierdas En alguna cera Ha, lo mismo para ti. ¿Ves que hay que...? ¡Espera por mí! Eh, probablemente serás un peito en el... ¡Lo haré! ¿Cuándo vas a arreglar la comida? ¡Oh, cool! ¡Hurray! ¿Por qué no ayudas a este hombre? ¡Vamos a ver! ¡No te hagas una cocina! ¡No te hagas una cocina! ¿Qué tal? Esto podría llegar a la mano si vas a la comida. ¿Huh? ¿Un mapa? Espera un minuto. ¿Qué esperabas? Es mejor que nada, considerando que... Tienes que llenar los espacios en tu propio. Primero, deberías ir para... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Oh, no! ¡Wow, Jerry! ¡Wow! Hay de las problemas. Hey, ¡pafájalo! ¡¿Quién le puso dinero...? ¡Pafájalo! Bueno, creo que... Que parguelas. El perrele. Pues ya está, se unió a la fiesta. Se ha unido a la fiesta. Eh, pues ponme a mí de perro, de perrete, de perrole. Tú ya eres un puto chucho. Ya lo tienes contento, ¿eh? Sí. A ver... No, no, te lo dejo. Loquito. Pues solamente tienes Sonic Dog. Un mago. A lo mejor es mejor que Sonic Dog. Que gilipollas. Que parguela, madre mía. Vete de mi casa ya por ese chiste de mierda. Venga. ¡Pelea, perro! ¿Qué coño haces? Joder, siempre me equivoco, tronco. ¿Qué hago? Pues con el B. Servil Strike. Poner a atacar normal, que no es solamente hacer ataques especiales. La chica de victoria. Un cero. Hmm... ¿La chica de victoria? ¡P-repeito! ¡Hey, Alísa! ¡Ah! Hola. ¡Oh, no! ¡Va! ¿Papis! ¡Que cosa de aquí, tan perfecta! ¡Papis! No me voy a tener que ir a trabajar aquí, aunque me tomen a perderse las cosas de esta esquina! ¡Eso es que no tiene que ir a no perderse! ¡Papis! ¡Papis! ¡Papis, pode! ¡Nos vemos! ¡No vamos a pelear! ¿Papis! ¡No vamos a pelear! ¡Que yo creo que hay ganas! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a ver? Vamos a ver... No puedo. Lo haré. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Esta toda la jornada es una experiencia de aprendizaje. Creo que necesitas la luz ahora. ¡Ah, hombre! 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 ¡M Reciproque si te pude! ¡Sorry porviste darte! ¡Oh, Fantastic! ¡Oh, muy bello! Tienes que intercalar entre usar ataques normales y el Sonic Dog. Sonic Dog. El chucho. Y recuerda que el X es para protegerte. Creo que puedes dar 3 ataques, al menos yo con Yuri puedo dar 3 ataques. ¡Hombre! ¡Crescent Fein! Ah no, lo has aprendido, tu me he rayado. ¡Eso es tuyo! Creía que había aprendido yo algo, pero no es tuyo. ¿Cómo lo usas? Pues arriba y el B. Pero es que no tienes petes, capullo. ¡Ah, pete! Te los ha fumado. Por cada golpe que das recuperas petes. A ver como va lo mío. 53. Vale. Pero no me gusta nada las artes que tengo de momento con este tío. Quiero conseguir ya una buena, tío. Prueba el de B arriba. Es que hay un Mundo. Uy tu escribiste. Qué cero. Debes ir. Eh, guapo. Es que hay un gran Mundo del hallazón. ¿Tienes que hay algo que quitaron a nuestro templo? ¡No, no, no! ¡Que miro así! ¡Que miro así! ¡Ando, no, no, no! ¡Hemos terminado el... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sabemos que podemos hacer esto. ¡Vamos a trabajar juntos! ¡Much! ¿DOien sabes que? ¡Tenemos la vida de la Tierra! ¡Much! ¡Tengo que ir a mi! ¡No te necesite pero.... ¡¿Pero te debo que amo?! ¡¿Que lo que valga?! ¡Much! ¡Grube! Sí, te golpeé en la semana pasada. ¿La semana pasada? ¿Pero realmente puedes...? No importa. Me siento mal. ¿Qué es esto? ¡Hacemos terminado! ¡Hacemos terminado! ¡Hacemos terminado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¿Tienes que los chani te siguieron aquí? He pensado... Bueno, pues... ¡Ok, y quiero seguirme con Flynn. Bien. Vamos a ver si podemos... ¿Dónde está? Bienvenido. Esta blade fue fundada por ningún otro que Assam, que no debería estar con él. ¿Huh? Las técnicas especiales contienen... Estas técnicas fueron originalmente pasadas. Pero el maestro Assam usó un proceso especial para cerrar... Bodhi Blastia puede adquirir técnicas de armas y... Con el uso continuo, las artes de armas pueden ser aprendidas por los... ¡Muy! Esta joven sabe su trabajo. Leí en un libro que la Khritia daba este conocimiento a los humanos. Yo pensé que Bodhi Blastia solo te dejara usar... En order de encontrar el estilo de lucha contra tus necesidades, es mejor pensar cuidadosamente sobre las habilidades de armas cuando elegís... Hay incluso habilidades sin habilidades de armas que se enfocan en el poder de ataque. Si las habilidades que te equipas tienen habilidades de armas de armas, Estas habilidades de armas serán instaladas dentro de tu Bodhi Blastia. Estas habilidades de armas serán instaladas dentro de tu Bodhi Blastia. Si tienes una habilidad equipada, puedes usar las habilidades de armas que se enfocan en el poder de ataque. Estas son las habilidades. Sin embargo, si no equipas esa habilidad, tienes que establecer la habilidad de armas. Cada habilidad de armas pertenece a una de cuatro diferentes... Cuando estableces algunas habilidades... Vale. Un glifo particular aparecerá en el cuerpo de tu Bodhi Blastia. Así que, si tuvieras un montón de... Ese glifo te permite saber la habilidad... Probablemente todas las combinaciones... Estoy miedo que el cielo se quedara mucho antes de explicar... ¿Has conseguido todo eso? Si. Sobre eso... Lo hará saber que deberías leer sobre esa niña. No me imagino que el negocio es tanrante. No me equivocan, existen monstruos. Hay monstruos en el extremo del caldo de la Hola... Vale. Las monstruos, ¿eh? ¿Estas escuchaste? Hmm... Y... Huh? Tu... Dispuso que iba a comprar algunas dejas. Oh, I... Eso es bien. Ahora, va a ir y deslo. Es bastante... Gracias. Mucho... ¿Esto libro es bueno? ¡Es fascinante! ¡Puedes leerlo! Dena Gordon! ¡No se haatan sin Property! ¡Puedes leerlo! ¡Hasta la próxima vez! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡De acuerdo, es que no tienes que tiverlo! ¡De acuerdo! ¡Que puta chapa me ha metido el cabrón! ¡Que p*** de chapa! ¡Chapa porque esto no lo hagas! ¿Esto es el coche de esta? Si no, no. Bueno, te cuento, pero hay cosas así. No te cuento. No te cuento. No, es que un coche de esta, no te cuento... Sería aquí, pero... No te cuento. Pero... no tienes armas. Pero... no tienes armas. No, vale. No sé, no lo tengo. ¿Tú bien? ¿Vamos a hacer una solución? ¿Esto? ¿Dónde está el problema? ¿Pero que he tenido una solución? ¿Dónde estamos? ¿Para no está en la solución? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? C- ¡No me lo sientes! ¡Suscríbete... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete... ¡No nos tiró! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí son? Solo abandonamos el capital y ya que las cosas se están... Eso es todo. Tengo la presencia, ya que sé... ¿Qué? Estelle, ¿tienes...? ¡Aaigua a la chica! Lo que sea que quieras. Por favor, no puedo salir. Todo va a estar... ¡Hey! ¡Va en la caja! Tengo un maldito... Ya que estoy... ¡Mua gana! ¡Hey! ¡Llevarte a la puta! Por favor tu estuviste aquí... También hay pena que mantendrarte un profile de su propio tuyo. ¡Jury! ¡Aquí! ¿Cómo puedo siempre agradecerte? No, no, es nada. No estoy seguro de lo que hubiera hecho si no hubieras curado. Tiene la menstruación. ¡Estos dos ahí! Me gustaría tener una... Entonces, ¿por qué no nos dejemos entrar? ¡Variré a esos monstruos a un papá! ¿Cuántas veces tengo que decirlo? ¡Estos monstruos son más difíciles de lo que piensas! ¡Parece! 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 ¡Estos monstruos nos robaron de una... ¡Ey! ¡Parece! ¡Es siempre lo mismo con estos idiomas de maldita! ¡Muy bien! ¡Nos vamos a pasar por tanto tiempo que esto se mantiene! ¡Pero Flynn se va a ir a Halor y estamos muy cerca! ¡Oh! Estar con las noches no sería demasiado divertido. ¡Vamos a encontrar otro camino! ¡Parece! ¡Vamos! Pues, no sé. Probamos por aquí, o que. Se acercó como una puta creo. ¡Mira, mira! Ensoñando escotazo.. ¿Cómo dais? ¿Cómo que se me llaman para trabajar para mí? Es interesante porque en Occidente Minifalda está mal visto pero Scott está bien visto y en Japón Scott está mal visto y Minifalda está bien visto Entonces si este es un juego japonés que va con Scott significa que es una guarraca de la hostia Por esa regla de tres Yo veo bien cualquiera de las dos, ¿eh? Yo también Ves, estoy en un lugar muy corto, ¿verdad? Yo no lo sé, puede que está mal visto, hombre Sí, el Lord of the Planes El Lord of the Planes Es el líder de ese pack de monstruos ¿Puedo ver, líder? Porque se ve bien ¿Sabes si hay otra manera para que se ve bien? Es mi falta de puta madre Hmm... Me miedo que solo tienes que esperar por el Lord of the Planes No hay ningún punto Pero no puedo acceder a simplemente sentar y esperar Puedes... Yo no puedo... Si es los guardados que quieres, ¿por qué no... ¿Estás olvidando que nosotros, los miembros de la iglesia han sacado nuestras derechos como la ciudad imperial? Una vez que te salgas el imperio de atrás, no puedes... Así que, naturalmente, los knights imperial no podrían... Wow, ¿verdad? Estás en cuenta con tus propios... Sin ese nivel de determinación, no podrías... Bueno, tal vez podrías usar tu determinación para hacer... ¡Vamos a los bosques de Koi, que llaman a la costa de aquí! Si pasas por el bosque, vas a salir de la larga... Ok. But the fact that you guys aren't going must mean we have some surprises. I like a boy with quick wits, but I like one that doesn't win. Thanks. Maybe I'll talk to you about that job if we... The blowjob. Yeah. I come in her face. I wanna crimpie your fucking mom, yeah. I'm not waiting around for the monsters to leave her in here. Oh, I see. Well, then I guess I'll just have to take the other way around by... What? How did you... Hey, wait for me! I go in there! I have to come in here... I think I'll just have to take the other way around by... Por supuesto Esa es una ganga de la hostia Te mola Yo no se que estas haciendo Me muero Loco ¿Quieres avanzar en el puto juego? Esto es un videojuego, hago lo que me sale de la polla y ya esta Me la sudo Si sale escena Vamos bien o si no, no Vamos a ver Debo estar por aqui El bosque Venga Que ahí entras en escena Ya puedes hacer algo Me da que nos tendremos que enfrentar un jefe dentro de mas o menos poco Wow, eso es puta mierda Yo había matado mas de 10 moscas Y aun asi Han aparecido las mismas que Que he vuelto a matar, osea mismo numero Habian unas 5 He matado a todas Aparecieron otras 5 Maté a esas 5 Y volvieron a aparecer otras 5 En la cocina Ya me he dado por vencido Tio, a ese, hostia ¿Que opinas tu nuestra putita? Esta rica eh mamon ¿Que? ¿Que te lo follas o como va la cosa? ¿Que te ves capaz? No, no, a los enemigos Te estan judiendo mucho o que? Te ves capaz No, no, a los enemigos Te estan judiendo mucho o que? ¡Me los creo que estoy aquí! ¡Porque te abro los espaciados por la gente! ¡Te variaré el sueño que yo vi aquí! ¡Muy bien! ¡Tienes que perderte! ¡Me cagudите! ¡Esto está pues nada! ¡Me tío! ¡No te contento! ¡Solvipe! Bueno, tío... ¡Los ojos! ¡No te preocupes! ¡¡No te preocupes! Vamos Ferrele Eres un puto chucho Y espérate Porque hay una cosa Joder Aún está lo del overlimit Quiero el puto overlimit El hongo El hongo bailongo Ahí está el bosque There you see El bosque Como folla la perrita Como folla la perrita Madre mía Bueno, creo que ya hemos luchado la hostia, ¿eh? A ver si está guapo el bosque o qué. Parece que esté guapo, ¿eh? ¿Un bosque en un lugar como este? Bingo. Hostia con la mosca de los cojones, ¿eh? ¿Que deje de llamar a los bosques, tío? Toma, que voy a matarla. ¿Voy avanzando? Sí, ve mirando y avanzas. Ya está. Ah, así que eso debe ser la sorpresa. ¿Me lo has matado? Sí. No me lo he ido. Está bien, pero... La maestría. Lo sé. ¡Vamos! ¿Qué te gusta más? ¿Let's go o let's go? ¿Let's go? Sí. ¿No crees que mola más? A ver. ¿Sea bastante experiencia o qué? ¿Que sí? ¡La maestría! ¡Vamos! ¡A ver, la maestría! Cuidado, podemos hacerlo. ¿Sabes esto? Pero si mora la hostia, que coño me estás contando Es un castillo de arena Mora la puta hostia Y es poderoso Palosan, tío Y el día que saques el Pokémon Silla también te gustará Sí La risilla Hostia, hay un bicharraco ahí enorme, ¿me lo has visto? No No sé si a lo mejor había más de una mosca Si ves una, avisa Es un bicharraco gigantesco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a tomar un descanso! ¡Gracias, Bobby! ¿Huh? ¡Ah! 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 La han enviolado, claro. Claro tío, es que es lo que pasa por ir por los campos ahí. Por ir provocando. Por ir provocando por los campos. Claro. ¿Cómo se viste así? A ver, normal. Se va provocando como no se la van a enviolar. Vamos a ver. La cabeza se siente un poco... ¿Qué pasa? Se viste todo de repente. Tal vez fue el aire... ¿El aire? Es un tipo de... He oído que incluso no lo podemos ver... Sí, eso es el aire. He leído una vez que el aire duro puede haber... Y eso es lo que empezó la ruta. Hey, solo se viste. ¡Pero no puedo! Si no nos acercamos con... ¿Y qué si colapsas de nuevo y esta vez... ¡La búsqueda de Flynn! Es un McFly, el Flynn ese. ¿Hay alguien en casa McFly? ¿De dónde es mierda lo ha sacado? Lo tenía en el bolsillo. Es un huevo suyo. Se lo ha sacado... Supongo que nunca llegaremos lleno intentando comer estos. ¿Ves? Es delicioso. Espérate un poco, puedo hacer algo... ¿Puedes cocinar tu... No estoy exactamente un chef royal. Solo... ¿No te preocupes de todo que... ¿Huh? Bueno... Honestamente no estoy preocupado de él. Él siempre... En realidad... Es los chicos que son después... ¿Qué significa? Desde que éramos niños... Nunca he podido matar a Flynn en cualquier cosa. Es un gran... Siempre tienes el nervio de decir... Eso debe ser agradable. Puedes considerarte a suerte. Pues bueno... Bueno... El comercio es... Gracias por la comida. No, no era nada especial. Es muy delicioso. No puedo... Es como usar una hermana o una magia. ¿Tienes que aprenderlo? Si se ha hecho... Pues necesitas practicar con algunas recetas... Pobre perro... Hay de... Las cumpetadelas... No... El tutorial de esta mierda, no. Esto si que paso, ¿eh? Completamente. Me la suda. No pienso cocinar... ¡Hala! Claro, como ya hay una mujer en el equipo, ¿no? Que la haga... Que la haga... Que lo haga ella... ¿Qué es el refugio? Bueno, parece que no se sabe. ¿Esta forest? No, no, no. Espera, vamos a hacer un segundo guardado. Mmm, ¿qué estás haciendo trampas? Haciendo trucos. ¡Fengstrike! Vale, es base. Lo tuyo... También es base. En este momento no podemos hacer combos. Es de esperar a este nivel. Pero por el 15 o algo así supongo que habremos conseguido ya... Algunos. Uf. ¡Hombre! ¿Tú sabes para quién es esto? ¿No? Hmm... Para el puto, vamos. ¡Ahí, ataca puto! ¡Oh, hombre! ¡Bien, bien, bien! ¡Hasta la pelirrosa viene! ¡Rustro! ¡Tú tendrías que estar manejando a las pelirrosas! Siendo mi putita como siempre. ¿No te mola curar? ¡Aquí que le encanta! ¡Esa cara de mierda que tienes! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Bien! 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 ¿Dónde? ¡No! He, le tengo que ser a alguien que te curara, eh, pollele. ¡Prepárate de ir! ¡Prepárate de ir! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Es este niño de verdad? Todo lo que... Ah, hermano... ¡Esto es! ¡Soy Carol Capelle! ¡Soy un miembro de las habilidades de Hortinglade! ¡Trabajamos por el... ¡Esto es el cielo! ¡Es que es como Gratoss! ¡Es igual! ¡Le da igual todo! ¿Qué? Es que ha acabado las encenas con una cara de... ¡Esta es la droga! ¡Que te vayas a la mierda, niñato de los cojones! ¡Pero si se va a unir a la fiesta! ¡No, no, no, no! ¡Y tiene espadón! ¡Voy a probarlo si tiene espadón, eh! ¡Que le digas que no! ¡Dios mío! ¡Deficientemente no les gustará si yo... ¡No estoy seguro que ustedes también podrían hacerlo de su propio! ¡Pero no lo sé! ¡No recuerdas de la Hortinglade! ¿Ves eso? ¡Hace incluso mi... ¿Qué? ¿Estas dos...? ¡Tiene información sobre los monstruos! ¡Eso es porque voy a llenarlo con... ¡Hey, espera! Lo he abierto justo por la página que era, eh! Lo he abierto justo por la página que era, eh! Lo he abierto justo por la página que era, eh! ¡Oh! ¿Eso? ¡Yo! ¡Eso es en realidad no tan malo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que va con un hacha! ¡El puto loco, eh! ¡Yo! ¡¿Habrá que probarlo o qué?! ¡Lo probas tú! ¡A mí no me ha caído bien! A ver... ¡Carol! Acima tiene el nombre de tía... A ver el pollo este Lo que se Vamos a ver Tío, tengo que saber Cómo cambiar Y que se vea otro Tengo que saberlo, tío Creo que vamos todo el rato con la pava pelirrosa ¡Oh! ¿Qué es esa puta furcia? Vamos a ver Es un tío Es una guarra Es un tío Todo esto es pedazo que me llevaba Por eso Esto es Japón A ver el niño ¿Qué tal? ¿Pero qué tal? ¿Pero qué tal? ¿O qué? Espérate, espérate Mucha fuerza pero luego... ¡Pero, pero... ¡No, no, no! ¡Yuy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo he hecho! ¡Pero y lo he hecho! ¿Que te lo haces? ¿Que te lo haces? ¡¿Qué te lo haces? ¡Pero, de verdad! ¡Hace lo que nos haces! Bastante Y miraré porque me interesa Eso de cambiar el minimap En 3 o Sinfonia es sencillo, pulsas el puto Y ya está, y cambias No sé si en este juego se puede cambiar Y poner a otro personaje que salga en la pantalla Debería, si se puede en el puto 3 o Sinfonia Claro, claro Pero es que aquí la cosa No está en plan tan simple Y sencillo como 3 o Sinfonia Con las cosas más escondidas Vale, vamos a dejarlo aquí Nos vemos en el próximo capítulo